¿Qué es la actriz de la ciudad de Caracas? En una de sus principales producciones Pero que sea ella La que nos cuente De ese bonito relato Porque apreciada Carolina Tenemos que saludar En De Locos Los telemedellinenses Recibimos con un fuerte aplauso ¡Ayúdeme! ¡A Brenda Jard! ¡A Brenda Jard! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, Brenda! ¡Qué rico con ese calorcito! ¡Qué rico! ¡Fue súper! No creas Medellín También estaba un poquito frío Por estos días Pero eso no importa Porque Sí Pero aquí la gente Se encarga siempre De hacer sentir un calor humano Lindo Impresionante Y queremos que tú también Lo sientas a través De estas pantallas Porque si bien Hacemos un gran esfuerzo Para seguir llevándole A todas las personas De Telemedellín Un entretenimiento De calidad A través de nuestras pantallas Brenda Muy buenas noches Y empecemos contándole A todos esos televidentes ¿Cómo has pasado Esta cuarentena? ¿Cómo nos cuentas Con mucho frío? ¿Qué ha acontecido estos días? ¿Ya terminaste grabación De la última producción? Actualizamos Pues sí Ya terminamos Y estamos muy contentos Porque por fin salió el aire Este Estamos contentos Con el resultado También Me encanta Yo particularmente No me da tiempo De ver lo que hago Y ahorita en cuarentena He podido Seguir la serie Y quedó muy chévere Muy gratificante Después de haberle puesto Tanto empeño Un esfuerzo grandísimo Ver pues ya El trabajo terminado Y en pantalla Entonces estamos muy contentos Por eso Mi cuarentena Pues de todo un poco ¿No? A veces un poco relajada A veces un poco estresada Como que ya Ya uno dice Bueno ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Entonces digamos Que mi estado de ánimo Sube y baja Pero bueno Lo importante Que estamos con salud Vivo con mi madre Y estoy pues Como que Aprovechando este tiempo Para acercarme Más a ella Porque muchas veces No tenemos tiempo Por estar trabajando Me la paso mucho afuera Fuera de Bogotá Y aprovechando Todo este tiempo Para consentirla Y aprender cosas De ella Y compartir en la cocina O hacer cosas juntas Cosas que hace rato No compartían Excelente Brenda Brenda Entonces Digámosle a los Telemedellinenses Que un 4 de junio De 1981 Nació una virtuosísima Y hermosísima mujer Que se fue a vivir A Venezuela A los 14 años Nada más y nada menos Fue contactada Por la agencia De modelos Booking Models Y allí empezó Su relato Bonito En el modelaje Esta hermosísima mujer En el 2017 Actuó en la serie En la niña Que obtuvo Nada más y nada menos Galardón de India Catalina Por demás También ha protagonizado Película La misma que se llamó Mi gente La conocemos Como la intendente Irma Castillo Que hace parte Del comando Élite Pues en la verdad Oculta Fue Francisca En Patricia Teherán De tarde Lo conocí Oiga mujer ¿Usted dónde saca Tanto tiempo Tanto tiempo Para tanta cosa? Pues mira Que te puedo decir Muy agradecida Con Dios Con la vida Que desde que Empecé esta carrera Bueno desde que Comencé en el modelaje No me puedo quejar Me ha ido muy bien Por cuestiones de la vida Una vez Jessica Vivas De la agencia Bookings Que acabas de mencionar Me encontró En el ascensor De mi casa Yo vivía en ese tiempo En Caracas En Parque Central Y yo estaba En patineta O sea Vestía como un niño Y ella No sé qué vio en mí Me dijo Porque si quería ser modelo Y fue la primera vez Que estudiaba Una agencia de modelaje Aunque ya había estudiado Modelaje antes Pero la verdad No sabía que lo iba a ejercer Ni nada por el estilo Ahí comenzó Mi carrera Como modelo Desde los 15 años Como hasta los 34 Dice pues Vaya Pasarela Comerciales Todo Todo lo referente a eso Luego En Radio Caracas Televisión También por ser modelo Iban a comenzar a hacer Una novela Que se llamó Mi negra consentida Y necesitaban De mi tipología Personas afro Y fue cuando hice Mi primer casting Pero primero me preparé En esa En la escuela de cine Y televisión De Radio Caracas Televisión Y al año hicieron Este casting Y perfecto Comencé allí Con esas novelas Estuve trabajando Con RCTV Hasta que lo cerraron Luego traté De buscar Pues Abrirme campo Acá en Colombia Me vine hace 10 años Aquí Y desde entonces Pues he trabajado También como Como dijiste En varias producciones En una de esas Patricia Terán Estuve en La Niña Que me encantó Esa serie Fue maravillosa La primera Lo primero que hice aquí Fue la película Con Dago García Mi gente linda Mi gente bella Mi gente colombiana Después hice Sala de Urgencias Después llegó La Niña No Sala de Urgencias Luego fue Celia Hice Celia también Celia Cruz Después La Niña Después La Niña Patricia Terán Bueno He hecho otras cositas Por allí Pequenas Bolívar Y ahora La última que hice Que es verdad Oculta Con mi personaje Irma Castaño Que pues es un personaje Que es divertido Bueno no es divertido Estamos hablando De un tema Bastante fuerte Pero me gusta El personaje De Irma Porque es una Ella Es ella Es ella Lo bueno es que En esto Hacemos muchos personajes Porque somos policías Infiltrados Entonces me vas a ver En muchas etapas Con muchos personajes Hablando con distintos acentos En fin Soy camaleónica Brenda Brenda sí Camaleónica Y ahorita vamos a ampliar Esa información De todas esas producciones En las que has participado En nuestro país Porque además Han sido producciones Que nos han marcado Entonces sí queremos Que nos cuentes más Un poquito De toda esa experiencia Que ha tenido En el campo actoral De nuestro país Y ahorita la ampliamos Porque en este momento Vamos a un corte De mensajes institucionales Pero a todas las personas Digan ahí pegaditas Que ya venimos Con Brenda Y toda su historia No se lo pueden perder Estás viendo De locos ¡Eeeh! Seguimos entonces Aquí en De locos Con Brenda Porque ya se nos va a actualizar De todo lo que ha acontecido En nuestro país Brenda Entonces tenemos que Llegaste a nuestro país A protagonizar una película Mi gente linda Mi gente bella Pero de ahí Como dijo mi compañero Santiago Arrastraste Con un montón de producciones El capo de dos A la de urgencias La niña La ley del corazón Celia Cruz Tarde lo conocí Entre otras De todas estas Que sin duda Han marcado tu corazón Por lo que significan para ti ¿Cuál nos puedes contar Una anécdota especial Que te haya marcado Por algo específico? ¡Ay Dios mío! No sé Lo que pasa Cada vez que la pregunta La anécdota La tengo que escribir Porque cada vez que la pregunta Se me pone la mente en blanco Porque son tantas vivencias De cada una De ellas A ver Puede ser que Bueno en sala de urgencias Una vez Típico Como tenemos varias locaciones No sé por qué Me confundí Yo llegué a las seis En punto A la locación Que yo creía Que donde se iba a grabar Y veo que todo está Pues todo está vacío No hay nadie Y yo bueno Llegué muy temprano Lo peor del caso Es que Un compañero Me había llamado El día anterior Para preguntarme Donde era la grabación Y yo le dije Que hemos llegado Luego llega él Y yo mira No que no ha llegado nadie Era que me había Obviamente confundido De locación Y era para otro lado Totalmente distinto Entonces todo Rale para allá Ahora pico Eso fue horrible Fue un susto Pero bueno Después nos reímos Ese tipo de cosas Pasan cuando grabas En muchas locaciones La niña La niña A ver si me acuerdo Alguna Pues es que Pues yo te puedo contar En esta última Que es la última Que me acuerdo Esta no fue tan divertida La verdad Me tocó hacer Escenas muy fuertes Y escenas Donde tenía A veces que tenía Que manejar persecución Y toda la cosa Hubo una escena Donde me tocaba Una persecución Y estábamos Se cruzaba Una pick up Y las cinco primeras Planos quedaron Súper bien Súper chéverísimos No sé si fue Que yo me confié Y también en la parte De atrás de la camioneta Siempre iba la gente De audio De sonido Y por eso La camioneta Tenía más estabilidad La última escena Que fui a hacerla Era nada más Con los actores Y era un plano Abierto Pues estuve Pero de esto De irnos por un barranco No sé por qué En la misma curva Que hice 50 mil veces Nos hemos colgado Pero durísimo Y yo no sé Cómo hice Si no solté El volante Y llegamos Y por cosas del destino La camioneta Frenó justo Antes de irse Por el barranco Y Verónica Me queda mirando así Y se muere de la risa Me imagino que El susto No sé En la metodología Estábamos en shock Y Verónica Comienza a reírse Casi nos íbamos Por el barranco Y la carrera No nos tomó loca Atrás iba Charlene Se bajó pálido A punto de Desmayarse Y todo iba bien Hasta ese momento Todo el mundo Comenzó a hablar del tema Y yo cuando me fui al camerino No pude hacer otra cosa Sino llorar de los nervios Para que veas Cómo son las cosas En el momento nos reímos Pero después Yo fui a punto de matar A todos mis compañeros Y son cosas que pasan En el set Pero dicen Pero la verdad Te pasé un susto tremendo Y bueno Y como eso Muchas cosas Brenda Brenda Nos acompaña A las 8 y 23 de la noche Hora colombiana Una de las primerísimas Primeras actrices De nuestro país Es la hermosísima Barranquillera Brenda Hans Que tengo que hacerle una pregunta ¿Estás pasando rico Brenda? Buenísimo Bueno Brenda Llegó la hora Emotiva De nuestro programa Llegó la hora De lo cuestionario Ahí estamos viendo Algunas de tus imágenes En producciones Apreciadísima Brenda En lo cuestionario Son preguntas De opción múltiple Que tú tienes La ventaja El comodín De tener a Carolina Flores Ospina La flor telemedellinense Y a Santiago El loco Jaramillo Botero Que te vamos a ayudar Entonces Míranos ahí Para que Obtengas ayudas De lo cuestionario Acudamos a la voz De la conciencia Tatiana Arteaga Brenda Si pasas De lo cuestionario Llegarás Recargada Hasta donde Quieras estar Porque se Vienen después Los electrochoques De la buena suerte Pero primero En lo cuestionario Tatiana Arteaga La voz de la conciencia 8.24 de la noche Los telemedellinenses Te saludan Buenas noches Brenda Espero que estés Muy bien Y bueno Llegó la hora De la verdad Vamos a comenzar Con estas preguntas De selección múltiple Brenda ¿En cuánto se estima La población mundial En el 2020? A 6 mil millones De personas B 10 mil millones De personas C 15 mil millones De personas 6 mil millones De personas Muy bien 6 mil millones ¿En qué lugar Es el sitio Más hondo Del mar Y qué distancia Es A Bahia Solano Colombia 5 mil metros De profundidad B Las fosas marianas A 10 mil 994 metros De profundidad C El triángulo De las bermudas A 10 mil 200 metros De profundidad La B Muy bien ¿Cuál fue la primera Aerolínea del mundo? A America Airlines B CCNA Compañía colombiana De navegación aérea C KLM ¿Cuántas eran? ¿Tres? ¿Me nombraste tres? Sí Las tres ¿Cuál de las tres? Por el nombre Por el nombre Creo que es la segunda Muy bien ¿Cuál fue el goleador Del mundial Italia 90? Salvatore Scigliani Francisco Paco Foronda O Sergio Goicochea No Me pelaste Lo voy a poder Pero repíteme 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 A ver Esquilado El goleador De Italia 90 Mira bien A Santi Santi te ayuda Ahí Salvatore Esquilachi Francisco Pacho Foronda O Sergio Goicochea Vamos por la dos La segunda Y la última Era Salvatore Esquilachi la primera En esa se quemó Bueno Y la última El volcán Irazú Es una importante Montaña volcánica Ubicada en Colombia Paraguay O Costa Rica Irazú Costa Rica Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga Qué cultura general ¿Y qué me llamo? Santi ¿Qué se ganó Brenda? Ojo pues Se ganó Nada más Y nada menos La posibilidad De acceder A los electrochoques De la buena suerte Con una pregunta difícil ¿Crees en las buenas energías? Sí Sí claro Gracias Apreciada Brenda Hans Por creer en las buenas energías Carolina Flores Y Santiago Jaramillo Botero Y todos los telemedellinenses Te vamos a enviar Los electrochoques De la buena suerte En este delicioso Conteo regresivo Que se hace extensivo Más allá del orbe Y todas sus estrellas Les enviamos nuestro afecto Desde telemedellín Señoras y señores Los electrochoques De la buena suerte Para Brenda Hans Iván Sin 3 3 2 1 Inición En fin Gracias Brenda muchas gracias Por tu tiempo Te deseamos Muchísimos éxitos y que vengan muchísimas producciones más en nuestro país para seguir disfrutando de tu talento, les recordamos a todos los televidentes, nuestras redes sociales que pueden taguear el numeral de locos, arroba telemedicin que estén muy pendientes porque vamos a tratar de tenerles a ustedes muchas sorpresas por seguir ahí conectados y acompañándonos en este esfuerzo tan grande que seguimos por seguir llevándoles a ustedes toda la señal y el entretenimiento ¡Cati, feliz noche! ¡Buenas noches! ¡Un besote! ¡Un besote! ¡Un besote! ¡Un besote por esta invitación! ¡Besos! ¡Besos a todos! ¡Gracias! ¡Brenda, tus redes sociales! ¡Mis redes! Pues en Instagram arroba brendahans oficial como se escribe, allí está mi apellido brendahans, H-A-N-S-T, oficial y en Facebook soy brendahans, figura pública ¡Muchísimas gracias! ¡Brenda, muchas gracias! ¡A todos nuestros televidentes! ¡Nos vemos el próximo lunes! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.